Bueno, buenas tardes, continuamos con nuestra clase de ayer, entonces seguimos, lo último que quedamos fue justo antes de acá, de cajas de JT, tenemos que los tres son dispositivos colocados por rota, con una entidad de entrada muy elevada, la entidad de entrada de ellos supuestionan, como acá, debido a que tiene un material totalmente aislante, que es este, es el arquejimo, la entidad de entrada que hay entre este punto y este punto de acá, es bastante alta debido a que hay un aislante en el, entonces no hay un contacto directo entre el gate y el resto de componentes. Aquí está, entonces tiene una entidad de entrada muy elevada, es una característica deseable muchísimo, es decir, ya que mis circuitos no son cargados por el nivel de lectura, o por el amplificador, en este caso, los tres generan un ruido mucho menor que los de culpa T, eso es una desfaja también, el de culpa T, por esos efectos físicos que se usan en esta zona de acá, tienden a ser más afectados por ruido, más que todo ruido técnico, ya que el efecto de los electrones se muevan en esta superficie, por el efecto T, por el efecto T, es un poco más susceptible de ruido que el mismo de PET. Los PET son más fáciles de fabricar que los de JT, también es otra ventaja de los PET son los de JT, ya les mostré que la fabricación del PET es capa por capa, yo voy haciendo capa por capa y la voy haciendo por estereotografía, así que es mucho más fácil de fabricar. Bueno, así como datos interesantes, los microprocesos, los microprocesos se conectan únicamente con los P, Los peses se comportan como resistencias con transportación para los pequeños de tensión, también es una ventaja. La alta intensidad de entrada de los peses les permite detener carga el tiempo suficiente para permitir su uso como elemento de almacenamiento. Nos comentaba yo que a partir de esta tecnología se hacen memorias hoy en día. Los peses de potencia pueden licitar la potencia mayor y con montaura de fibras, por lo tanto se utilizan muchas etapas de salida y cargos de potencia. Y por último, los peses no son tan sencillas a radiación como los BJT. Las continuas. Las curvas de BJT les decía que esto no me interesaba mucho, es simplemente cómo puedo certificar utilizando un BJT y cómo se ven las curvas de voltajes contra corrientes contra voltajes en este BJT. Y cómo hacer para certificar la señal pequeña, como esta, y volverla a una señal más grande. En realidad casi todos trabajan en igual. Convierte en un valor, se va a voltar de corriente, en otro valor se va a voltar de corriente. Y la parte de certificación está dada por la curva, que sería esta que está acá. Bueno. Así como datos interesantes, lo que también les comentaba ayer, es que el BJT tiene una curva exponencial. En cambio, el MOSFET genera todos los FET en una curva cuadrática. Estos efectos son menos lineales, pero a veces son estableceables. Desventajas de los FET contra los BJT y los FET presentan más respuestas que tienen esta curva, y liberan esta capacitación de entrada. Esto no es tan bueno. Presenta una linealidad muy pobre, y en realidad son las lineales de BJT, lo que les decía yo. El uno se comporta así, y el otro se comporta mucho más. Por decir, este lineal es cierta zona. Únicamente acá. Únicamente por el hecho de que esta curva acá es una curva cuadrática, mientras que esta curva acá es una curva exponencial. Respuesta polinómica de segundo. ¿Dónde? Sus lineales son muy acentuadas. Esto en electrónica en general es muy deseado, pero es la obvia. Sí, esto es febre. Con unas segundas armónicas acentuadas, como les comentaba yo, era lo ideal en tubos de vacío, por ejemplo. Acá. Con esta. Esta es una segunda armónica bastante acentuada, y esto pues suena bien, de algo de calidez al sonido. Son dos componentes armónicas de segundo orden. Seguimos acá. Y por último, no sé, se pueden dañar de bioletricidad estática. Como decía yo en clase, que esta capa de material que está acá, tiende a romperse con cargas, con diferencias de potencial grande. Cuando tengo aquí estática, esa estática hace que el voltaje en nuestra placa se eleve con respecto a ese, y cuando ese voltaje supera el voltaje de ruptura del material, pues simplemente salta un arco eléctrico y se rompe, ¿no? Se daña literalmente. Se quema. Bueno. Bueno. continuemos, estas de aquí son algunas características, por favor, leedamos otra vez. Baja de la velocidad, alta de la velocidad, interacción de entrada, generación de ruido bajo, tiempo de conmutación alto, bastante deseable por el cómodo. Lógica, o buen uso de ese tipo de transistores para hacer maquinas lógicas. Se daña con las cálcitas, donde tienen una entrada para pagar, los dispositivos controlados por voltaje, mayor costo. De vez en cuando, esto hoy en día no es tan, no es tan cierto. Sobre todo que, se puede fabricar una fase en escala. Entonces, el único que hoy en día, esa tabla es tomada del, eh, esa tabla es tomada del libro guía, ¿no? Aquí está la ganancia, la ganancia exporta las conductancias, en cambio, este beta es la tabla de amplificación. Y B, esta es una función de VGS, la corriente en el drena, estamos usando el voltaje G-SUS, la corriente en el coletor, es una función de la corriente en la base. La relación cuadrática de voltaje G-SUS e IB, y de la relación casi lineal, puede llamarse casi lineal, entre la corriente en base y la corriente conectiva. Bueno, más o menos así se vea el amplificador, yo ahora les voy a subir una presentación un poco más extensa, con sólo los tipos de amplificadores, por si no los han trabajado, todos modos esta parte de los comentarios que no van a traer a pasear, pero sí quiero que la, que la lean por lo menos. Bueno, eh, más o menos como trabaja esto, se resulta que, cuando ustedes tienen una entrada, una entrada aquí en este estilo, en esta zona, eh, esta entrada es amplificada por diversas etapas de amplificaciones, que estarían dadas, más que todo por, más que todo de corriente en este caso, que estarían dadas por estas unidades de acá, y estas unidades de acá, y, por último, una etapa de salida dada por esta. En este caso, estos dioditos de acá, este de acá, y esta resistencia se ponen para seguridad, ¿no? Para, eh, en este caso sería básicamente, prevenir daños por sobrecorriente. Esto es bastante normal, tener esta resistencia de salida, y la salida se lea a esta. Y esta, aquí será resistencia de carga, de carga, en nuestro caso, pues, eh, nuestro parlante, que genera la sonida, ¿no? Bueno, así más o menos en un amplificador, definitivamente no es hecho con un solo transistor, no es un caso similar, al que veíamos en, en amplificadores de este estilo, en el cual tenemos más bien poquitos componentes, o en amplificadores de este estilo, en el cual solamente tenemos un solo componente. Bueno, eh, continuemos por acá, aquí. Bueno, vamos a ver otros parámetros, de los amplificadores, tenemos, impedancia, acá, tenemos impedancia de entrada, impedancia de salida, igualmente se dan ómnios, ¿está? Tenemos ganancia, que es la relación entre la entrada y la salida, y suele darse en dBs, usualmente de 0 a 30 dBs, en lugar de amplificadores que requieren más, pues, que dan un poco más de ganancia. de impedancia, la impedancia es básicamente, acá, nos podemos simular un amplificador de esta manera, donde está acá sería la entrada, en caso de tener una, y está acá sería la salida. Nosotros podemos asumir que la entrada sería, una resistencia a tierra, donde está acá sería la impedancia de entrada, y la salida la podemos tomar, si de acá a acá hay un voltaje, la podemos tomar como una fuente de voltaje, en serie, con una resistencia de salida. Esta es la resistencia de entrada, o impedancia de entrada, o impedancia de salida, dependiendo si tienen, o si son contemplables los efectos de elementos capacitivos o inductivos. Entonces tenemos resistencia de entrada, sería esta, resistencia de salida, sería esta de acá, y se da en orden. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? Esta fuente de voltaje que está acá, esta fuente de voltaje lo provee un voltaje, dependiendo del voltaje que hayan cruzado los terminales, la resistencia de entrada, y la resistencia de que tanto, o posición le pongo a la corriente que hay entre. Si esta resistencia es pequeña, mi amplificador va a cargar todos los efectos que hay acá. O sea, el efecto de que yo tome, por ejemplo, un circuito como este, y le ponga una carga, en este punto, esta carga de acá, si es muy alta, comparada con esta, no va a haber un efecto mayor, o sea, la corriente que pasa por acá es muy pequeña, comparada con la corriente que pasa por acá, y no va a tener problemas. ¿Qué sucede? Si en un amplificador, la corriente que pasa por acá, es comparable, es comparable, a la corriente, con la cual yo estoy midiendo, con la cual, la cual tiene el instrumento, con la cual tiene el amplificador, es comparable a esta corriente que está acá, esto de acá, es un efecto, que uno decía, es un efecto de carga. ¿No? Les decía yo que para ustedes, ustedes quieren que el amplificador, tenga por lo menos, 10 veces más, impedancia de carga, que con lo que ustedes están saliendo, ¿no? Si ustedes tienen un micrófono, de 100 ohmios, ustedes quieren medir, con un amplificador, la resistencia de entrada, de por lo menos, 10 veces eso, o sea, 1000, o 1K, ¿no? Y la resistencia de salida, es un parámetro, que me dice, que tanto, voy a gastar yo, en potencia, para suministrarle, una potencia, o la resistencia de carga, que ya aquí, en este punto. Si eso, si esta resistencia de salida, es muy pequeña, comparada con esa, pues eso va a ser un efecto deseable, ya que yo gasto poca potencia, para generar mucha potencia, aquí a la salida. Si esta resistencia de salida, es comparable con esa, pues ocurre un efecto contrario, y ocurren los problemas, que les decía yo, que tenían los amplificadores, de tubos, que tenía yo, resistencia de salida, del orden de 611, y por lo tanto, no tenía otra más, que cumplir, con la más alta referencia, de potencia, y garantizar que este nivel, de aquí, tuviera 611, también. Bueno. Continuemos. La ganancia, les decía yo, que es básicamente, que tanto, le adhiere, le adhiere, esta señalura acá, o le multiplica, a esta fuerte, que está aquí, al botar, que caiga en esta resistencia, ¿No? Bien. Continuemos. La potencia de salida, es referencia, la potencia eléctrica, no acústica, ojo con eso, cuando ustedes, siempre le dan la potencia, la potencia acústica, la potencia eléctrica, se especifica, en función de una determinada, de edad, usualmente 8 ohms, si no dice nada, es porque es 8 ohms, si es 4, que usualmente dice, si es un amplificador, estéril, se debe tener en cuenta, si esta potencia, se refiere a la potencia, por canal, o a la suma, de las dos potencias, ya que eso suele suceder, el fabricante, por dar un poco más de, caché a su producto, entonces, se tiene un amplificador, entonces, el amplificador, dice que es un amplificador, de 8 ohms, pero que sucede, en realidad, no es que es un amplificador, de 8 ohms, tiene una entrada, tiene una entrada, que se ve al canal izquierdo, al canal derecho, y en cada una de ellas, puede tener un amplificador, de 4 ohms, y 4 ohms, entonces, sumado, pues tiene 8 ohms, pero, en realidad, son 2 amplificadores, de 4 ohms, no es un amplificador de 8 ohms, dependiendo, del fabricante, los puede dar, de esta manera, o los puede dar, de esta manera, separadas, dice, 4 ohms, por 2, salida, no dice, simplemente, 8 ohms, tienen que mirar ustedes, siempre que ustedes, mirar las especificaciones, que esté dando, pues, el parámetro que es, potencia máxima, decimos, potencia máxima, escasa, potencia média, al régimen continuo, significa, que yo puedo poner, y se acaricia, la potencia eléctrica, real verificable, con instrumentos, que pueden proporcionar, la etapa de salida, durante un minuto, ahí está, a una frecuencia, que, yo creo que, es el estándar, de prueba, de la mayoría, de equipos de agua, esa potencia, eléctrica, real verificable, sería, voltaje, de salida, rms al cuadrado, que se puede mantener, dividido, una impedancia, donde esa impedancia, pues, es la impedancia, del minuto, de amplificado, ¿no? B0, es el voltaje, eléctrica, eficaz, de ms, de la salida, hasta que punto, puede llegar, y B0, pues, es la potencia de salida, que quiere decir eso, es una potencia, a régimen continuo, o sea, que la potencia real, que puede entregar, mi amplificador, diferente, de esa, de la potencia de salida, la máxima, que puede entregar, antes de dar daño, esta, es una medida, a un régimen continuo, de operación, es una potencia, que puede entregar, sin presentar daño, y, que sería, la onda normal, que no va a usar, potencia máxima, útil, es también, una potencia, que dan algunos fabricantes, que es la potencia máxima, limitada, por la distorsión, del equipo, les decía yo, que en muchos equipos, así como este, pues, este de aquí, es un excelente amplificador, que tiene una potencia, bien, que inclusive, tiende a bajar, eh, tiende a bajar, la distorsión, con respecto, a la potencia, que yo le pida, aquí le estoy pidiendo, por ejemplo, una distorsión menor, que cuando tenía, le está pidiendo, uno, diez milivatios, por ejemplo, miren este, este de aquí, es un amplificador de tubo, si ustedes ven, aquí yo tengo, una distorsión de cinco por ciento, esto, no es que sea muy bueno, inclusive, si yo le deseo, un amplificador de tubo, a veces, yo no deseo esto, entonces, eh, queda, algunos fabricantes, dicen, darle una distorsión, que miren acá, dar una línea, y dicen, con esta línea, es un amplificador de dos por ciento, para este fabricante, significa, que están los parámetros normales, de uso, que están, eh, pues definidos, en este caso, en este caso, es un amplificador, que se puede llegar, a dar unos dos vatios, antes de llegar, a esa zona, a esa zona, que ya no ha decidido, que esté. Continuemos. Acá. Acá. Eh, la distorsión, que se conforme, crece la potencia, salida, por el equipo, esto, no siempre es cierto, pero, es lo normal, se especifica, que la potencia, tiene un nivel, de distorsión nominal, y usualmente, depende del fabricante, da una distorsión nominal, de uso, para el caso, del que estamos de B, creo que la forma, al dos por ciento, pero algunos, incluso la suben, hasta diez, este se escucha bien, hasta un diez por ciento, de distorsión, porque, la distorsión, fue diseñada, para que sonara así, entonces, el teología, si ustedes ven, esta medida, es bastante, subjetiva, y dependiendo, del fabricante, pues da un nivel, usualmente, fabricantes, de audio, de alta fidelidad, lo dan, en esta escala, y fabricantes, de amplificadores, de audio, de tubos, lo dan, en esta escala, de acá. Potencia máxima impulsiva, entonces, aquí tenemos, algunos fabricantes, en lugar de especificar, la potencia nominal, especifica, la potencia de pico, para, esto más que todo, es para maquillar, el, el alcance del amplificador, esto, esto es una potencia, por ejemplo, en Colombia, está prohibida, que la ve ya en este momento, eh, dice, pues la potencia de pico, siempre es la potencia nominal, hay que estar alerta, a este detalle, teniendo en cuenta, que la potencia de pico en amplificador, es 1.41, 42 veces, eh, su valor nominal, multiplicado por 0.7, ya les muestro, entonces, aquí tenemos, usualmente, lo van a ser pico, y es el power output, los PMPO, eh, no están definidos, por ningún estándar, usualmente, los suelen, evitar, por ejemplo, los fabricantes de service, tenemos acá, aquí les muestro, los muertos, yo creo que los pueden ver ustedes, o los verían, hasta no hace mucho, eh, cuando iban a comprar un parlante, de un amplificador, que decía, 300W, PMPO, o, 200W, PMPO, hoy en día, eso yo no lo, no lo acepto, por ejemplo, este fabricante, que decía, que eso, 300W, en realidad, tenía, eh, paránticos de 4 ohms, a 3W, reales, no, que significa esto, cada uno de esos paránticos, tenía, 3W reales, en este caso, acá, esta es la, la medida de verdad, de 6 a 10W, digamos, de 6, en realidad, y, ah, pues sería, 6 a 10W, por cada uno de esos paránticos, que tenía, uno, y dos, podía cortar 3W, de verdad, tenía 6W, pero, maquillaba la potencia de salida, diciendo que tenía, 300W, PMPO, lo mismo con este, muy probablemente, las salidas reales, no pasen de 10, de 10, 12W, pero, pues dice que tiene 200, eh, que, que sucede con esto, ellos, cuando hacen las pruebas de ratificador, generan un pico, un pico, usualmente de voltaje, a una frecuencia específica, y, medían, hasta donde podía llegar ese pico, antes de daño, sobre el dispositivo, que usualmente significaba, descolar el, el parlante, eh, o simplemente, dañar el, el amplificador, medían este pico, calculaban esa corriente, añadían una potencia, y daban esa, como la potencia real, del, del dispositivo, pero, definitivamente no es, y eso, por ejemplo, regulación como viene, ya no lo acepta, y en muchos países no, pero no se si todas se sigan, es probable que en algunos sitios, sí, seguimos, tenemos otro parámetro, el dato impacto, mide la relación entre la resistencia de salida, del amplificador, eh, con respecto a su carga nominal, al de ICI, entonces tenemos que el dato impacto, es igual, a, Z de carga, sobre Z de cuenta, recuerden ustedes, cuando yo les comentaba, sería esta, ZL, sobre ZS, eh, yo les comentaba que, esto de acá, sería mi amplificador, y esta de acá, sería mi carga, en mi caso, pues mi parlante, les mostraba yo, en el caso del motor, cuando, cuando esto de acá, es muy pequeño, yo pueda tener un gran control, sobre el parlante, o sea, la dinámica, dada por, los efectos de masa, de mi parlante, no me afectaba, eh, no me afectaba, los movimientos, de mi parlante, o los movimientos, de mi parlante, es especial, porque, esos movimientos, no van a ser al del parlante, porque, el diafragma, se mueve de adelante, o de atrás, la dinámica del parlante, me cambiaba, y me agregaba, y me agregaba, extorsionar monos, eso no es deseable, en la mayoría de veces, en general, no, y menos, en sistemas de alta calidad, por lo tanto, en este caso, se lo han encontrado, dentro de los modificadores, del grano, y les dice, que están malos modificados, en caso de, ah, pues en este caso, como una, eh, un cable, pero suficientemente, uno, que no la lleva, resistencia de salida, porque, cuando ustedes tienen modificados, y el fabricante, se esforzó, el fabricante de salida, de este color, muy bueno, digamos, 0.1 ohmios, y ustedes, recuerden, aquí, otra resistencia, dada por el cable, digamos, 2 ohmios, 2 ohmios, esos 2 ohmios, serían ya comparables, con, lo que hizo este color, de atrás, muy grande, 2 ohmios, en este caso, con mi parlante, que sería esto, que solamente, tiene que ser, de 8 ohmios, a 4 ohmios, listo, entonces, eh, que sucede acá, yo no deseo tener, esta, resistencia aquí, ya que esta resistencia, no, primero, que cuando está, tras su referencia, pero, son unos retados, en que, ya no tenemos suficiente control, sobre la dinámica del parlante, y se van a generar, algunos dados, por la misma dinámica del, de atrás, lo moviéndose, o por la masa del, de atrás, lo moviéndose, con una cierta velocidad, entonces, pienso, que sería, lo bueno, que es aquí tenemos, traduce literalmente, un factorismo, que lo mismo, que es que, describe la capacidad, del parlante, para controlar, el movimiento, es desearle, de colmo, cerca, de la potencia, de resonar, el sistema, aquí, tengo unos cuantos, valores, entonces, aquí, que los amplificadores, modelos, dan un impacto, que se ha curado, de 50, a 750, o incluso, un mayor, en los amplificadores, tipo ODE, y en las últimas generaciones, de amplificadores, apenas, acá, seguimos, acá, seguimos, les voy a mostrar acá, para, aquí está, Según la cuestión, tenemos un gran impacto de 150, significa que la resistencia de salida de este SUS es 150 veces más pequeña que la resistencia de acá, y esto solamente es nuestro número, aquí tengo un número de números de 150, entonces cuenta más o menos como los niveles actuales de datos y impactos para registrar el modelo, generando audio de alta calidad que tiene este tipo de datos y impactos, mayores a 100, ya inclusive después de comenzar, inclusive tú le tardes, han criticado los artículos, por ejemplo, han criticado los de tubos de vacíos, ustedes ven la resistencia de salida a 500 ohm y la resistencia de carga de alta calidad en 5 ohm se encuentran factores de la fin de 0.5, sucede bastante mal, entonces esto es otra desventaja que tienen los amplificadores de tubos, pero pues que a veces suena bien, como por ejemplo, le den una cierta dinámica para la resistencia, es decir, la resistencia de la resistencia, no necesariamente, tener un dato infacturado, significa que el artículo sea lo mejor, pero si, eso significa que va a tener una distorsión menor que puedan ustedes desear, crea un dato infacturado, que significa que ustedes no le van a agregar componentes interesados a las tornillas que están aplicando, y mientras más datos sea el dato infacturado, lo mejor es la resistencia del tipo, y como te llaman, porque no están calentando el cable, no están calentando la misma resistencia de salida amplificada. Les digo, rate, esa quizá no vamos a decirlo a meter mucho en la forma en este tema, no es importante para que ustedes lo van a contar mucho, amplificarles tiene que ver con la respuesta de frecuencia de amplificados, que se definen como la máxima fase de cambio en el botaje de salida cuando el botaje está acabando, o que también responden a picos. Bueno, se presenta la incapacidad de amplificada por la seguida de inversión rápida de ese señal de entrada, y en general, esto es un efecto no de unidad de amplificada, que depende de la potencia de salida. Ustedes van a encontrar en cuestiones de este estilo. Dicen que este estilo rate, es el máximo de la derivada de botaje de salida con respecto a tiempo, o que tantos picos pueden, o que tan rápido puede responder su amplificador a un pico, o a un cambio, en el botaje de salida. Bueno, ante banda de potencia también es otra característica, la van a algunos fabricantes, no todos, se detiene como el límite superior de frecuencia para el cual la potencia de la unidad de notificada puede ser mantenida sin una distorsión excesiva, por eso no la da mucho, porque este excesivo hace que sea en una medida subjetiva, depende mucho del fabricante, por lo menos la mitad total de la potencia nominal. Entonces, a veces hace referencia como el ancho de banda de alta potencia, y lo dan como el del U-Ray, dividido 2pi por el voltaje pico, que también es otra manera de medir. La mayoría de fabricantes lo mide de esta manera, como el ancho de banda de alta potencia. Bueno, modo de interconexión, entonces tenemos que si hay, si ustedes tienen dos amplificadores que tienen dos maneras de conectar, o lo conectan al puente, poniendo sus servidas en paralelo como está en el dibujo, o en esta, la entrada sería esta, y la entrada la están conectando con un amplificador acá, con un amplificador acá, que sería este, A2, o la están conectando acá, con este amplificador, A1, o la conectan en paralelo. Bueno, ventaja del puente, entonces tenemos que el voltaje de salida se duplica, lo de la la corriente se mantiene igual, no es un método de conexión, sería este, este así, la carga se duplica para mantener la potencia máxima de carga amplificada, y en paralelo la corriente se duplica y el voltaje permanece igual, la carga A1 para mantener la potencia máxima de carga amplificada. Simplemente son modos de conexión, depende de la cantidad que ustedes tengan, van a poder obrecer una conexión a otra, la ventaja del uno u otro depende básicamente del parlante, es bajar la lectura para que ustedes vean cual es mejor la diferencia de los dos, y en que condiciones ya reales para ustedes van a trabajar, por ejemplo, en la del vivo, o en cuando van a conectar con puntos de parlantes a una sola, a una sola notificada, pues cual de las dos opciones es mejor. Usualmente, los amplificadores, o en los amplificadores ya más recientes, que en que el tema no tuvo, tienen las mismas opciones de conectar en un puente en un paralelo dependiendo de la opción, inclusive algunos amplificadores de estéreo, tienen la opción de utilizar sus dos salidas estéreo, para una sola salida, conectando la audiencia en un puente en un paralelo, dependiendo de la carga que ustedes tengan. Y acá les voy a dejar tres referencias también, hay muchas variaciones en cuanto a que parlante usar con que artificador, entonces aquí les conseguí tres tres referencias, se las voy a por favor de lectura, dice la referencia número uno, depende de las condiciones de operación, que básicamente les dicen, no se comprometen con ninguna. La referencia número dos, aquí está, está en la página, pero la referencia número uno es de Coca-Demilia, la referencia dos es una página de, es una empresa que se llama Sweetwater, esta es una empresa que dice, que hace el sistema de audio envío, dice que la potencia del amplificador debe ser igual a dos veces la potencia del parlante. No estoy muy de acuerdo con eso, o sea, si usted dice un amplificador de, por ejemplo, 100W, ese amplificador de 100W lo van a conectar a un paráctico de 50W, definitivamente no estoy muy de acuerdo con eso, pero ellos lo manejan así, no. Más que todo por costo, por la razón que ellos dan. Y acá tengo otra referencia número tres, que es una empresa, que es una empresa de la empresa, que es una empresa de electo, a la que ellos diseñaron el principal de tubos y dicen de pedidos con qué potencia vamos a hablar. Si ellos hablan de potencias bajas, dicen que es lo mismo, si hablan de potencias altas, hablan de la referencia a través, que la referencia nos dicen que, es la potencia del amplificador, que es la potencia del parlante. O que el parlante tenga, por ejemplo, si el amplificador tiene 100, el parlante ya tiene 200, unos 50, como el anterior. Esas son opiniones de mi, en mi opinión, pues la mejor, pues, significación de una referencia a tres, y es simplemente porque evitan daño sobre, sobre tanto el amplificador como los parlantes desarrollar las otras dos. Bueno, y no sería más, ya con eso terminamos esta continuación de esta clase. y después les sabía muy bien su, creo que era, bueno, su actividad, no estoy muy seguro que era. Y listo, feliz día, muchachos. Estaba muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.